Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo y es el haul El haul de enero En el último haul que os subí Que os lo he subido en enero Pero era el haul de diciembre Os dije que no iba a comprar más cosas en diciembre Por con aquello de los reyes y demás Pero la verdad es que sí compré algunas cosas Entonces, algunas cosas de las que os voy a enseñar ahora Las compré en diciembre ¿Vale? Y bueno, y dicho esto Pues empiezo con el vídeo Estamos hoy, no sé qué día subir el vídeo Pero hoy es día 17 de enero Y voy a hacer el vídeo ya Primero, porque tengo un huequecito Y si compro más cosas de aquí a final de mes Pues ya lo meteré en el haul siguiente de febrero ¿Vale? Pero tampoco quiero acumular un montón de cosas Porque si no los vídeos se hacen a lo mejor muy largos Y bueno, porque hay bastantes cosas ya que enseñar ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero Esto vais a decir una tontería Pero bueno, a mí me hace ilusión enseñarlo Es esto Es una vela Perfumada desde Mercadona Y su precio es de 1,85€ Y es pues esta, la rojita Creo que la hay de canela, de vainilla Y esta que creo que es de frutas del bosque o algo Algo así El olor es genial Me encanta Me embriaga Me hace ser feliz No sé qué más decir Y la estoy usando todas las noches Y os explico Yo llego a mi cuarto Y enciendo la velita ¿Vale? Y mientras que me estoy desmaquillando Es mi tocador, por así decirlo Y demás Pues está la velita Soltando su esencia y demás Y ya cuando me meto en la cama Todo el tiempo en el que cojo el móvil Y leo todas las cosas del Twitter y demás Pues está la velita encendida Hasta que ya me voy a dormir y la apago Y la verdad es que da un olor buenísimo Riquísimo y me encanta Y 1,85€ Jolines, está genial Cosas Llevo en las uñas Bueno, en las uñas las tengo Destrozadita Porque ya hace varios días Que me hice la manicura Y me la tengo que hacer Pero bueno Por enseñaros así un poco Llevo Este esmalte de Kiko Que es verde Y es el 343 Con un esmalte negro De esto de craquelado ¿Vale? Del que se parte Y bueno, ya es que está medio borrado Sobre todo en las puntas Se me desgastan un montón Porque trabajo con papeles y demás Y en los labios llevo Este gloss De jean Que me encanta Muy natural Y es el 158 Y también os lo he enseñado Bastante veces Bueno Comienzo con el haul En diciembre Allá a mediados de diciembre Mis labios Estaban hechos Una caquita Por así decirlo Tenía un montón De pellejos Los pellejos Mordía Entonces me dejaba El labio en carne viva Y me dolía mucho Y demás Después se me resecaba Y al comer O al reírme Pues raca traca Rajazo Del labio Y lo estuve pasando Un poco mal Entonces fui A la Parafarmacia de Carrefour Y la chica Que estaba allí Le dije Mira dame algo Que me cure Y me dijo Bueno pues mira Pues para curarte Lo mejor es esto Y es un producto De la Roche Posay Y es el Ceralip ¿Vale? Es este tubito de aquí Lo enseñé por Twitter Trae 15ml Bueno es esto Y es así Y la verdad es que Hay que apretar Apretar bastante Para que salga el producto Es bastante Un tuosillo Mira ahora A ver si lo veis Ahí Espesito 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 Y la verdad es que Me hizo mucho Mucho bien A los labios No es que fuera Un milagro De te lo pones Y ya de repente Tienes tu labio Totalmente Perfecto Pero la verdad es que Noté que al principio Mi labio Lo absorbía un montón Con todo lo Lo untuoso que es Mi labio Lo absorbió un montón Y me tenía que estar Echando constantemente Me lo echaba El labio lo absorbía Me volvía a echar Y la verdad es que Estando bastante pendiente De los labios Y aplicándomelo Noté la mejoría ¿Vale? Y su precio Fue de 6,90€ Más o menos Por ahí anda Y esto lo tiro ya Que lo tenía ahí guardado Nada más que para Enseñarlo Bueno Fui a Kiko ¿Vale? Aquí está Y lo que hay aquí Lo he comprado dos veces ¿Vale? No lo he comprado Todo del día Entonces Bueno Voy a ir sacando Cuando Cuando me regaló Papá Noel Me regaló El glitter Este que ya os enseñé En los regalos Pues claro Me di cuenta Que realmente Necesitaba algo Para pegarme El glitter En el ojo Y bueno Decidí probar Con el mixing Este de Kiko Y me fue Bastante bien Yo Vamos No soy una Entendida En pigmentos Y glitter Y esas cosas Pero yo Esto sirve Supuestamente Para los pigmentos Y yo creo Que también Era para los glitter La verdad es que Yo lo usé En mí Y se me quedó Muy bien Pegado El pigmento Encima de una sombra En crema Que me eché En fin de año Pero a mi madre Le hice un ahumado En negro En fin de año Le hice un ahumado En negro Y al ponerle Un poquito De glitter En la zona De aquí De esta primera Pues la verdad Es que Borró un poco El mixing este Borró un poco La sombra De debajo Entonces yo no sé Si es que a lo mejor Me colé Estando producto Porque yo me pinté Después que mi madre Entonces mi madre Fue un poco La conejilla De india Por así decirlo De la combinación Del mixing este Con el pigmento O sea Con el glitter Y bueno Es esto de aquí Tiene sus bolillas Por ahí Y pues sirve Para eso Yo creo que Un montón de vosotras Lo tenéis ya Y su precio Es de 3,90 euros Y me pareció Está muy bien Y después También me cogí Dos lasting Que estoy encantada Con ellos Y son El 05 Y el número 10 De esto Realmente No estoy segura Si os lo he enseñado O no Creo que no Pero bueno Como ya hace tiempo Que los compré El 05 Y el 10 Y bueno Mirad Con el 10 Que es el verde He tenido un problema El otro día Pues saqué Un poquito El producto Saqué más de la cuenta Y después No lo pude volver a meter Así que Ahí está el cacho Metido en un botecito Y bueno Este es el color Si me hago ahí Una rayilla Y el otro Bueno El 05 Que es este marrón Vamos a ver Es un marrón Rosadito ¿Vale? Y el 10 Que es este de aquí Lo hay Marrón 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 Estilo Marrón chocolate Marrón Rosadito Que es este Marrón Dorado Y demás Hay varios marrones Y yo me cogí este Porque no sé Me gustó un montón El reflejito que tenía Y 3 euros cada uno Y bueno Deciros que me encantan los dos Y que el verde Lo usé Para maquillarme En Nochebuena Y me quedó Un look muy chulo Con solamente El Olastin verde Difuminadito Y demás No llevaba Gran cosa Porque tampoco Hice gran cosa Eso por ahí Y después El otro día Fui Y vi que estaba Todo al 50% Y demás Y me compré Este colorete ¿Vale? De la colección Esta de Creo que es de otoño En su fundita Muy bien presentado Y era el 04 Ya le tenía yo Echado el ojo De hacía un tiempo Y bueno Es este de aquí Que es el morado Y diréis ¡Hala! Que bestia Pues yo que sé Me parece La mar de mono Así que No sé Queda muy chulo A mí me Me mola Y su precio Creo que fue De 4,90 Estaba al 50% Creo Que valía 10 y pico 11 o 12 euros Y pues oye Mira Genial Y nada Como también Estaba entojadita Justo de este color Y cuando fui Era el único Que quedaba Digo ¡Uy! Que bien Y me compré También Esto me parece Que está genial Dos cremas De estas Con factor De protección solar Son estilo Cremas para la playa ¿Vale? No son Hidratantes Con factor De protección O sea Son hidratantes Porque son cremas Pero no son para Antes del maquillaje Ni nada Que le pregunté Al chico Y él me dijo Que no Que eran cremas Playeras Por así decirlo Me compré La del 50 Y la del 15 ¿Vale? Y Bueno Son tanto para cara Como para cuerpo Cada una Tiene 50 mililitros Hombre Para el cuerpo No es mucho Pero Pero está bien Y 3 euros Cada una No sé si Bueno Lo sabréis O para la que no lo sepa Pues yo os lo digo Las cremas De factor De protección solar Sus precios Van variando Según El número De factor Que tenga Por ejemplo Una crema Del factor 6 Es más barata Que una crema Del factor 15 Y una crema Del factor 15 Es más barata Que una crema Del factor 50 Las cremas De pantalla Total O protección 50 Suelen ser Más caritas Porque son Más espesas Porque Hacen más Su función De proteger Y bueno Y bueno Pues 3 euros Cada una Es que me quede Muerta Vamos Cuando vi la del 50 A 3 euros Digo Como Para la saca Y eso Y genial Y ahí las tengo Cerraditas Para Para usarlas En verano Porque Porque oye Estas cosas Hay que aprovecharlas La verdad Y bueno Yo en la cara Pues Con mis pecas Y demás Y aparte De que Cada vez Estoy más Psicótica Con el sol De no quiero Ni siquiera Ponerme ya morena Porque últimamente Me da mucho miedo Y eso Que lo dice una Que se ha echado Hasta Coca-Cola Por el cuerpo Para ponerme morena Con mis amigas Hacíamos burradas Pero burradas Totales Y si Si Algunas de mis amigas Estarán viendo el video Se estarán jartando de reír Pero es verdad Las hemos hecho todas Y bueno Pero ya Esa época de mi vida Pasó a la historia Y la verdad Es que soy más consciente Ahora Que hace unos años De 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 Lo negativo Que es el sol ¿Vale? Lo dañino Que es para la piel Y bueno Después de Este rollo De la piel Y del sol Os enseño Otra cosa Que me he comprado Que seguramente Algunas ya Le hayas echado El ojo Es este pañuelo Bueno Está un poco Ya arrugadillo Pero es este pañuelo Precioso Es en color Morado Con florecitas Verdes Y demás Y bueno Es de Lestis Y me costó 3 euros Y bueno Yo que sé Genial Además es que es precioso El color No sé Me gusta un montón Un montón Un montón Y me compré Otro O sea Me compré Dos Y me compré Después Este que es Veis Y tiene florecitas Naranjitas Moraditas Verdes Y demás Muy bonito También Pero este Me gusta más Lo que pasa Que este Es más ponible Y bueno Cuando yo fui Que yo fui La semana pasada Había un montón Tanto de estos dos Como de otras clases Entonces Pues si queréis Pillaros Pañuelos Las rebajas Es muy buen Tiempo Para hacerlo Bueno Sigo Fui a Sephora Y compré Varias cosas Han sido Tres compras Lo que llevo aquí ¿Vale? Son cuatro cositas Pero son Tres veces que fui Una vez fui a Estando en Portugal En fin de año Que yo me voy Normalmente Y me suelo ir A Portugal En fin de año Con mi familia Pues fui a Un centro comercial Y había allí Un Sephora Entonces claro Como Portugal Tema de De lo del 6 de enero Y demás No Ahí no se hace No es costumbre Lo digo en clave Por si hay algún Anillo por ahí suelto Pues Allí ya estaban Las rebajas Y fiarse fuera Y ya estaban Los precios locos Y bueno Pues me pilló Un poco ahí Que tenía que Comprar cosas Y demás Y no Tampoco vi Un montón de cosas Que me llamaran la atención Lo único que me compré Fue esto de aquí Que es este Polvo bronceador Mate Que huele A chocolate Sí Huele a chocolate Este es el tono 52 Estaba también El 51 Pero El 51 Valía 8 euros Y Yo me cogí este Que valía 3 Me lo traje por 3 Vamos Yo me fui a la caja Con toda mi buena intención De pagar los 8 euros Pero claro Me dijo la chica No No son 8 Son 3 Y yo Ostras que guay Pues mejor Así que 3 euros Y la verdad Que estoy súper contenta Desde que lo tengo Es el que uso Para Para contornearme El rostro Y muy bien Me gusta un montón Que más Fui el otro día Con mi novio Al Sephora Del centro De la calle Sierpe Y casi Me da un Síncope Cuando vi Esto Bueno Realmente Este no lo vi Porque estaba guardado Y 15 minutos De vídeo No me lo puedo creer Me enrollo Como una persiana Este estaba guardado Para preguntar Chicos Y tenían dentro Y me lo sacó Y flipo En colores Además que lo quería Lo llevaba ya Antojadísima de él Un montón de tiempo Es de Make Up For Ever Lesson One Naturalize Y Su precio Era de 40 euros 39,90 creo Y cuando pregunté Porque no tenía Precio puesto Por ninguna parte Me costó 20 Y yo Pero como puede ser eso Sin nada más que Un aquacream Bueno Os comento Lo que trae Trae Dos Lápices Minitalla De estos De aqua ice Aqua ice El tono Negro Y el tono Marroncito Así Pequeño Pero es que después Trae dos Aquacream ¿Vale? Cuando comprando Los aquacream Por separado Cada uno vale 23 euros Y Los dos Junto con los lápices Me ha costado 20 O sea que es que es perfecto Y además Yo lo quería Porque tenía muchísimas ganas Del aquacream Este Que es el número 15 Que es Este tono Marrón Precioso Pero precioso Y el tono 13 Que es un tono Pues también Muy basiquito Y que Que viene genial Número 13 Que es este Un color Que se debe de tener Me parecen Súper Súper No sé Súper geniales Estos productos He caído Enamorada De Los aquacream Y no descarto En el futuro Ir aumentando La colección De De cacharritos De estos Y nada Muy contenta Muy contenta Con ellos Son súper Duraderos Bueno Son waterproof Y No me hacen pliegue O sea Me hace pliegue Me ha hecho Pliegue Bueno Mini pliegue Que no llega a ser un pliegue entero Me hizo Un pequeño Una pequeña marca En el pliegue Pero sin dejar de estar Maquillado el ojo Sino que el ojo Yo cerraba el ojo Y se veía un poquito De acumulación de sombra En la zona del pliegue Pero muy poquita Y yo digo Que me maquillé A las 10 de la mañana Y cuando yo me miré Los ojos Eran las 12 de la noche Y era Yo que sé Un montón de tiempo Y sí Me llevo mucho tiempo Al día maquillada Porque yo salgo de mi casa Y me llevo Todo el día Así que Encantada con esto Y Después He ido Y he comprado El agua micelar ¿Vale? De Sephora Que este es el de 150 Mililitros Sí 150 Mililitros Que no es ni el pequeño Ni el grande Y su precio Creo que era de 7 euros Y algo Y con lo del 10% Que había ahora De las rebajas Pues me ha costado Unos 6 euros y pico Y el desmaquillante Bifásico Que trae 125 mililitros ¿Vale? Y este costaba 5,90 Y creo que me ha costado Unos 5,10 Por ahí Así que genial Porque se me está acabando Tanto el agua micelar Que tengo Del Mercadona Como mi desmaquillante Bifásico De Les Cosmetics ¿Vale? Que ya va Va descendiendo Entonces quería probar esto Y digo Pues me los compro ¿Qué más? Uf 20 minutos de vídeo He ido a Mac Porque No sé Tenía ganas de ir Y Y pegarme un caprichillo Y he comprado Dos cositas Bueno Para empezar Que he ido Y las cosas Que quería Que realmente Quería No No había nada No estaba ni el rebel Que iba buscando El labial rebel Agotado Agotado en toda España Me han dicho No sé Iba buscando Varias sombras Y todas estaban agotadas Y digo Bueno Mira Pues Como la lista De cosas demás Que quiero Es bastante amplia Pues digo Bueno Voy a A elegir otra cosa Que a lo mejor No es De lo que Estaba Más arriba En la lista Pero bueno Me he comprado Esta sombra Que es la Club de Mac Y me la he comprado Para paleta ¿Vale? Bueno Es súper Conocida ya Es esta sombra Que es marrón Verde Según como le dé Según como le dé El reflejo Se ve de una manera u otra Y bueno Me ha costado 13 euros Y otro Paint Pot Y ya Por fin Ya ha caído El Rubenesque Y bueno Me he dado cuenta De que realmente El Paint Lo tengo súper gastado Comparado con Con este Y bueno Es un tono dorado Y es ese de ahí Dorado Naranjita Precioso Que también le tenía Muchas Muchas ganas Y eso es lo que Compré En Mac Y ya no iba a comprar Nada más Pero Fui a Me pasé por Por el stand De Chanel Y bueno Había Un esmalte Que me trae loca Pero de hace Bastante Bastante tiempo Y Estaba ahí Mirándolo Y demás Y se me acercó La chica Del stand Pues Que si me podía ayudar Y demás Y digo pues mira Es que vengo buscando Esto Y Y quería saber Qué precio tiene Para arriba y para abajo Y me dijo bueno pues Ese me parece que ya no tengo ninguno Dice de todas maneras Te lo voy a mirar Y me lo miró Y quedaba uno Y me dijo uy Pues es el último que me queda Y este ya no viene más Porque es de colección Y digo ah Pues entonces Vamos Me lo llevo Me lo llevo ya Y es el Este esmalte De El número 577 Mimosa Que he estado súper antojada Hace un montón de tiempo Y es este color Tan Tan Precioso Es monísimo Es amarillo Pero tiene destellos dorados Y es una pasada Es una pasada Y bueno pues Me regalaron Bueno me regalaron Me han dado Este Esta bolsita De Stonel Con Una muestra De un perfumito Se llama Chance No está abierto ni nada Pero ya huele muy bien Y esta cremita También Del mismo perfume Así que Que muy bien A ver Mira que mona Así que muy bien Y bueno Hasta ahí El haul Y cositas De los precios locos Y demás El haul de enero Y hay más cosas Bueno Me he comprado Me compré las gafas Que bueno Para no tener que ir Contestando mensaje 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 Las gafas Estas Son de Sol Optical ¿Vale? Son el modelo Ray-Ban De Ray-Ban Las White Farer ¿Vale? Nada más que entréis en la Optical Las vais a ver Porque es que hay un montón Las hay Exactamente igual que esta Que son con la patilla fina Las tenéis con la patilla más ancha Y demás Y bueno No era un 2x1 Estricto Eran 30 euros más Y te llevabas Dos gafas De firma Entonces pues Yo me cogí La misma gafa En distintos colores En negro y en marrón Y me compré Unos vaqueros Y me los compré En Pull&Bear Me costaron 16 euros Y no sé Cómo enseñaroslo Vamos allá Bueno Pues eso Son Son rectos No son pitillos ¿Vale? Porque No sé Ya no me mola tanto El pitillo Así tan súper Mega ajustado Que parece que Me oprime la pierna Y no sé Estos me gustaron Son Restos Y no sé Me encantan Y me costaron 16 euros En Pull&Bear Y ya está Creo que no he comprado Nada más Y espero no gastar Mucho más dinero En lo que vale Así que Espero que os haya gustado El haul Cualquier duda Preguntita Pues me Me comentáis abajo Así que un besito Muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!